Para qué buscar un triste tunal Para qué soñar con el polear Si estoy lejos, lejos de la malva buena Que por el bañado sabe perfumar Si estoy lejos, lejos de la malva buena Que por el bañado sabe perfumar Se quedó en el aire, mi grito lloró Y entre las acacias se queda a dormir Para que en el alba por los callejones Se dejan reversos sobre de un quimil Para que en el alba por los callejones Se dejan reversos sobre de un quimil Quiero ser la lluvia que moja los yuyos Quiero ser calandria de trino cristal Quiero ser corola de la que yucisa Y me ser mi aliento sobre el pastizal Quiero ser un árbol allá en mi bañado Y quedarme siempre sombreando el lugar Vuelve en la mañana cantando el crespi Vuelve con la siesta el fustazo del sol Pero yo no vuelvo ni en tarde ni en noche Y sin mi guitarra muriéndome ando hoy Pero yo no vuelvo ni en tarde ni en noche Y sin mi guitarra muriéndome ando hoy Cuando pa'l verano levante la voz La tierra cansada del invierno atrás Volveré al bañado cruzando el retiro La banda y el río que se alegrarán Quiero ser la lluvia que moja los yuyos Quiero ser calandria de trino cristal Quiero ser corola de la que yucisa Y me ser mi aliento sobre el pastizal Quiero ser un árbol allá en mi bañado Y quedarme siempre sombreando el lugar Quiero ser un árbol allá en mi bañado Quiero ser un árbol allá en mi bañado